hola gente bonita espero que estén muy bien yo estoy muy contenta porque en esta ocasión les voy a compartir este departamento minimalista que está súper bonito y que sé que les va a encantar muchas gracias a david por permitirnos entrar a su hogar aunque no quiso salir en el vídeo así que yo les voy a dar el tour ok empezamos ok y vamos para adentro lo primero que tenemos aquí al entrar es un tapete que nos recibe y está sala comedor y cocina en el mismo cuadro pero primero vamos para acá esta es la entrada aquí hay una repisa ese es mi termo de agua aquí está un espacio para dejar las cosas cuando uno llega de fuera eso es decoración y en esa canastita dejan llaves y plumas y cosas así y tenemos un espejo también para decorar aquí al lado tenemos un medio baño tiene su espejo tiene papel de baño un poquito de jabón una toalla y el bote de basura es un medio baño y es prácticamente para el uso de las visitas entonces pues no tiene muchas cosas no necesita muchas cosas y no hay mueble aquí para guardar otros extras y regresamos a este espacio de sala comedor y cocina aquí hay una ventana muy grande entra mucha luz a este departamento está el juego de sala los sillones se ven muy bonitos ahí hay dos cojines decorativos y una cobijita y me llama mucho la atención esta pared esta pared está muy bonita tiene una textura muy interesante entonces por lo mismo ya le da un toque de calidez ya no necesita mucha decoración en la pared únicamente optó por colocar otro espejo de buen tamaño aquí en el comedor es un comedor para cuatro personas y como decoración tiene unas velitas aquí en el centro de mesa y ese es un maletín para su computadora la lámpara también luce mucho está grande entonces ese tipo de detalles hacen que la decoración necesaria sea pues mucho menor por acá tenemos la cocina y aquí tiene bastante espacio de almacenamiento para tener la menor cantidad de cosas por fuera aquí únicamente tiene lo que usa más frecuentemente al momento de cocinar esto está muy práctico porque se le puede dar la vuelta y bastante ordenado a las puertitas y las repisas aquí por ejemplo tenemos platos otra vez el color amarillo creo que es fan del amarillo igual que yo y por acá arriba hay algunas cosas para cocinar especias o harina la cocina es pequeña pero es de muy buen tamaño y tiene bastantes compartimentos entonces si es suficiente para una sola persona también tiene ahí su toquecito distintivo en el azulejo y por acá debajo de la escalera guarda el garrafón y algunos artículos de limpieza y vamos al segundo piso y llegamos aquí a la recámara tiene únicamente una recámara es una cama tamaño king y tiene un juego muy bonito de muebles está la cabecera que combina con los burós por acá está el closet aquí tiene una televisión el closet es bastante amplio hay muchos cajones de este lado también tenemos un tocador aquí tiene espejo más cajones ahí sí pone algunas cosas que usa más para que estén a la mano que se pueden maltratar en los cajones y por acá está el cesto de la ropa sucia y el baño completo aquí sí hay más productos porque es el baño que normalmente utiliza y lo mismo un espejo y en la regadera no tiene muchas cosas únicamente estropajo shampoo y jabón aquí en el baño vemos algo similar a lo de la cocina que hay una tira de azulejo de diferente color y aquí en la ventana está el dispositivo de seguridad que usamos los mexicanos infalible me parece súper minimalista muy práctico de este lado tiene claro el papel de baño un bote de basura y aquí tiene este mueble para poder poner toallas cremas y extras muy despejado que está este baño principal no tiene casi nada de cosas a la vista pero de este lado si tiene los papeles que necesita revisar o con los que está trabajando y este es uno de los cajones que hace falta depurar aquí hay papeles de todo tipo folders con documentos recibos y cosas que necesita revisar para ver qué se quedan y qué se va no tiene escritorio y no tiene librero pero por ejemplo en este buró guarda algunos libros no tiene tanta ropa pero casi toda la tiene doblada y en cajones porque hay bastante espacio en los cajones entonces aquí cabe todo perfectamente sin necesidad de que esté amontonado o que haya muchísimas cosas en un solo cajón aquí hay pantalones por ejemplo y arriba había gorras y gorritos me parece por acá en la parte de cosas que van colgadas hay un poquito de ropa y camisas pero muy poquitas cosas están aquí colgadas y por acá abajo hay algunos zapatos y cosas extras como ese aparato para hacer ejercicio esta recámara está muy bonita está muy completa me gustó mucho el juego de muebles que utiliza el tamaño del closet la cantidad de cajones y puertitas que tiene todo eso hace que sea mucho más fácil organizarlo ordenarlo y sobre todo mantenerlo así mantener el orden y mantenerlo despejado se ve muy bonito se ve muy elegante y la gran mayoría de los cajones y de las puertitas si están ordenados y con pocas cosas es para una sola persona entonces considero que el espacio es más que suficiente este departamento tiene varios toquecitos de color tiene texturas diferentes en la pared en las escaleras en lugares que de todos modos se tienen que tener por ejemplo aquí en la cocina o la pared que les mencionaba de la sala entonces este tipo de texturas este tipo de colores hacen que sea mucho más sencillo decorar un espacio o estar a gusto con un espacio sin que se sienta completamente vacío me parece muy bonita la combinación muy elegante muy sencilla no es necesario llenar un espacio de cosas para que se vea bonito para que se sienta como una casa esta pared me encantó esta idea de la pared me encantó eso fue todo este vídeo espero que les haya gustado el tour de este departamento a mí me gustó muchísimo y nuevamente un agradecimiento a david a pesar de que no quiso salir en el vídeo pero muchas gracias por abrirnos las puertas de su hogar comentenme que les gustó que creen que le hace falta o que le quitarían y como siempre suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo bye bye